Muchas gracias, Vale, ¿cómo estás? Muy buenos días, un gusto poder saludarte, saludarlos a todos ustedes. Ya viernes, vamos a iniciar fin de semana y es por eso que les traigo toda la información sobre las condiciones meteorológicas. Si usted va a salir, se va a ir de viaje, un fin de semana, ¿a dónde se va a ir? También platíquenoslo porque ahí les va, les traigo mucha información porque el Frente Frío número 31 continúa siendo de las suyas y va a haber lluvias en zonas de Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Campeche. Pero por otro lado, le platico que precisamente se registraron temperaturas mínimas al amanecer de 0 a 5 grados en zonas montañosas del Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Querétaro, Hidalgo, así que abrigarse muy bien. Ahora sí, ¿qué les parece si comenzamos con nuestro pequeño recorrido por el país para ver qué es lo que nos depara este día en cuestiones climatológicas? Vamos a iniciar con el norte, con Sonora, porque podemos ver que para esta tarde, para Sonora hay 29 grados parcialmente nublado, sin probabilidades de lluvia, Baja California 22 grados, con mucha nubosidad presente sin probabilidad de precipitación, Baja California Sur 23 grados, también con mucha nubosidad. Podemos ver que para Sinaloa sale el solecito con 34 grados, subió la temperatura en comparación de otros días. Durango baja la temperatura a 18 grados, el día de ayer se encontraban en 25, 26 grados, para esta tarde se esperan 18 grados como máxima temperatura mínima de menos 3 a menos 5 grados, así que ojo, hay que abrigarse muy bien. Para Chihuahua ni se diga, 12 grados como máxima temperatura mínima de menos 5 a menos 10, así que recuerde que si usted sale desde temprano o muy noche, hay que salir listos con los abrigos y soleado, ¿eh? Soleado y bajas temperaturas. Pero para nuestros amigos de Coahuila podemos ver que continúan con la nubosidad con 11 grados como máxima temperatura mínima de menos 3 a menos 5 grados por la noche. También Nuevo León, ¿qué cree? Hay lluvias para este día, así que a sacar los paraguas, 18 grados por la tarde y Tamaulipas bajó la temperatura de 32, 35 grados que se encontraban el día de ayer, esta tarde se esperan 16 grados, pero hay lluvias, así que a sacar los paraguas porque estas lluvias se estarán presentando después de las 2 de la tarde. Pero para el centro y para el sur, ¿qué es lo que les espera? Vamos a ver Nayarit 33 grados totalmente soleado. Terminaron la semana con solecita para que vayan a realizar todas sus actividades, hacer ejercicio fuera de casa, aguas calientes 25 grados con mucha nubosidad, Michoacá 24 grados también con la nubosidad presente, Guanajuato 24 grados parcialmente nublado y continuamos de este lado que también hay lluvias, pero Querétaro hay nubosidad con probabilidad de precipitación, sí de un 15% después de las 6, 7 de la tarde, 25 grados como máxima temperatura, Hidalgo 18 grados por la tarde, pero hay lluvias después de las 4, así que recuerde que a sacar los paraguas, Ciudad de México, ni se diga, todo el día habrá lluvias, así que recuerde salir listos y preparados con los impermeables y paraguas 26 grados como máxima temperatura. Pero más a detalle en la capital poblana, ¿qué es lo que nos espera? Pues miren nada más, iniciamos la mañana con la mínima temperatura de 7 grados, ya nos encontramos en 9 grados, máxima temperatura que se alcanzará después de las 2 de la tarde, 24 grados, probabilidades de lluvias 0%, así que a dejar los paraguas en casa. Para nuestros amigos de Tlaxcala, ¿qué es lo que les espera este día? Hay probabilidades de lluvias, sí hay, 50%, así que recuerda sacar los paraguas porque esta lluvia se estará presentando después de las 12 del día. Mínima temperatura 7 grados, ya se encuentran en 9 grados que ascenderán hasta llegar a los 24 grados como máxima temperatura. Así las condiciones para el país, para Puebla, para Tlaxcala, no me despido, regreso contigo.